Música Estamos aquí con... ¿Cómo es tu nombre? Nancy Nancy, ¿y tú? Sofía Sofía, bueno, feliz casi Navidad, ¿no? Entonces, vamos a cantar un villancico Por un pastelito de estos, entonces, cualquiera A ver El burrito sabanero Pero las dos, las dos Sabanero, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino a Belén Si me ven, si me ven, voy camino a Belén Tuki, 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 tuki Tuki, tuki, tukita Apúrate, mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Tuki, tuki, tukita Apúrate, mi burrito Vamos a ver a Jesús Bravo, un aplauso Aquí nos encontramos con, ¿tu nombre? Blender Vivas Slender Y tú, ¿quién se está aquí? Y Cell Bueno Feliz casi Navidad para los dos Igual, igual Una pregunta ¿Qué tal Tunja para vivir? Bonito Bonito, ¿verdad? Sí ¿Recomiendas que vengan a visitar Tunja? Claro, claro Claro que sí, claro que sí Listo, bueno, entonces Hoy vamos a cantar un villancico por unos pastelitos Entonces, a ver Sorpréndeme A la cuenta de Uno Dos Tres Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Con mi burrito voy Mi burrito va trotando Con mi burrito voy Mi burrito va trotando Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Tuki, tuki, tukita Apúrate mi burrito Que ya viene Navidad ¡Guau, bravo! Bueno, nos encontramos aquí con Cami Cami nos va a contar un poquito de Tunja Así que, Cami, cuéntanos ¿Hace cuánto vives en Tunja? Bueno, yo soy de acá Entonces llevo viviendo en Tunja 25 años Ok ¿Y es eso tan cierto De que dicen que Tunja es una de las ciudades Más seguras y tranquilas para vivir de Colombia? Sí, realmente sí Es una ciudad universitaria Y también de mucha pensionada Entonces es un lugar muy tranquilo para pasar Como día sí, muy tranquilo Es muy en calma y además es muy seguro Ok, Cami ¿Y qué es eso que indiscutiblemente uno tiene que hacer Si viene aquí a Tunja? Sí o sí, conocer el centro histórico Y todos los atractivos históricos, monumentos Y pues las iglesias Que tienen muchísimo para mostrar Venir al Festival Internacional de la Cultura Visualmente es entre agosto y septiembre Donde hay pues muchísimas demostraciones de arte Y definitivamente el aguinaldo bollacense Cami, cuéntanos un poquito de ese aguinaldo bollacense Son más o menos nueve días Los días de la novena típica colombiana En los que se hacen muchas muestras artísticas En los que se hace también pues la novena normal Y en las noches usualmente se hacen conciertos en la Plaza de Bolívar Con artistas internacionales y nacionales Pues para la gente de Boyacá para el mundo Dime como cuáles artistas han venido a esos aguinaldos acá en Tunja Pues en estos días que llevamos Ha venido Silvestre Gangón Fonseca Andrés Cepeda Bles Lunay El año pasado estuvo Fade Estuvo Espinoza Paz Muchísimos, realmente han venido casi todos los artistas que yo conozco Entonces, indiscutiblemente se deben ir a los aguinaldos Porque definitivamente se nota que es una experiencia muy bonita Y Cami, cuéntanos ¿Qué es ese plato típico que uno tiene que probar si viene aquí a Tunja? Bueno, pues definitivamente el plato típico de Boyacá es el cocido bollacense Pero además de eso, la fritanga bollacense En todo el país se vende fritanga, definitivamente Pero la fritanga bollacense es diferente y es muchísimo más rica Bueno Cami, fuiste muy amable Muchísimas gracias Y envíale un saludo a la gente para que se anime sí o sí a venir a visitar Tunja Y más ahorita que está, el clima realmente está hermoso Acabamos de llegar y está súper soleado Creo que Tunja sabía que hoy veníamos tú y yo para acá Definitivamente, tienen que venir a disfrutar el ferido de las noches de Tunja Y a venir a conocer y hacer turismo histórico por toda la ciudad Que realmente es muy bonito y tiene mucho que ofrecer Así que bienvenidos Estamos con Juan Pablo Y nos dirigimos para la plaza de Bolívar Juan Pablo, cuéntanos un poquito de Tunja ¿Qué tal la experiencia de vivir acá? Sí, muy bonita A pesar de que es muy económica, muy tranquilo En seguridad y en todo Recomiendas a la gente que venga aquí a visitar Tunja Sí, claro Otra parte que está bonita también es el centro comercial Líos También está bonito Es recomendable Es bonito ¿Y el clima qué tal? El clima sí, normalito hay días casi frío Pero es normalito Pero así como en la temporada Está caliente Sí, pura tierra caliente Ya como que uno se aclimata, ¿no? Al frío Sí, ya eso es Mi cuerpo se acostumbra Ya es normalito En Bogotá, por ejemplo, también hace bastante frío Pero ya uno se acostumbra Sí, correctamente Y en Bogotá pasa algo curioso Que cuando hace sol Como que te pica y te quema ¿Aquí pasa lo mismo? Acá lo mismo Sí Sí Acá el sol no es fastidioso Sino que lo quema uno Lo quema uno Lo quema, es muy quemante Te toca a uno Utilizar cremas para Bloqueador Bloqueador para no quemarse Aunque a uno es que es Y acá ya no No le pega tan duro No, ya uno se acostumbra Se acostumbra También el cuerpo se acostumbra Pero gente que viene a otras partes Pues sí le va a quemar O sea, me figura quemada a mí hoy Sí Sí Posiblemente Si no le he hecho bloqueador Si se va a quemar Que está calentando duro Sí, está chévere ¿Sabes algo curioso? Que me he dado cuenta Es que hace sol y ventea Sí Bastante La brisita fría Sí Eso es la brisa del Conforme la ciudad es un poco fría Entonces Al mismo tiempo caliente Y hace la brisita fría Va corriendo Va corriendo Ok ¿Y el trabajo qué tal? ¿Qué tal es acá? Sí Pues la verdad Acá Tunja le hace falta Es un poco de empresas Para generar trabajo Porque acá Tunja es Es Bueno, la mayoría Es universitarios Es muy educativo Ya, entiendo Bueno, a mí la verdad Me ha parecido muy bonito ¿Sabes algo que me gustó mucho? El terminal Sí Muy lindo El terminal está muy hermoso Y la gente pues Ha estado sorprendida Porque tonalmente Es un terminal así Es muy bonito Realmente se sorprendieron Con el terminal ¿Verdad que sí? Sí, señora Y sabes que me gustó La luminosidad que tiene Es muy clarito por dentro Limpio Organizado Muy bonito Muy bien organizadito Sí Pues hay a los Organizadores del terminal Que lo tienen así Lo mantienen así Sí Está muy bonito el terminal Muy bonito Sí, señora Bueno ¿Qué es ese plato Que uno tiene que probar Sí o sí Si viene aquí a Tunja? Esa comida La comida típica Acá para probar Es El cuchico de marrano Cuchico Con huesito de marrano Sí Y la picaita 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 De Longanesa Rallenita Criolla Ay, qué rico Sí En Bogotá también venden Pero pues me imagino Que debe ser muy diferente De acá Sí Yo creo que sí Porque lo que pasa Es que acá es Acá es donde Tienen los mataderos Hacen todo Como en fábrica Ya Recién fresquito No va atrás No echado Todo fresquito Ah, ok He notado que hay Bastante subidas, ¿no? Sí Se han quebrado Un poquito Sí, acá A Tunja Es un poco Un poquito Lomitas Ah Más que todo Lomitas Hacia el norte Que es un poco Planito Pero En las otras Partes La mayoría Lomitas Subidas Bueno Parece que ya llegamos ¿Verdad? Sí, señora Ya estamos llegando Acá a la Plaza de Bolivia Donde están Haciendo las verbenas Me contaron Que hacen unos aguinaldos Estupendos acá Que vienen cantantes Cantantes Que ayer estuvo silvestre Sí, señora Allí El domingo En la noche Estuvo silvestre Y han venido Arditas muy buenos Hoy inclusive No hay No hay aguinaldos Porque hoy es día De descanso Pero mañana No me digas eso Sí Entonces mañana Otra vez Reinician Hasta el jueves ¿Y has ido a los aguinaldos? Sí Sí El domingo A ver así Si hoy las trato Claro Pues no mucho Porque es incómodo Es que eso es Ah, lleno Llenísimo Eso no es como Por escuchar cantar Al cantante ¿Y qué? ¿Y si cantaste? Claro Sí, claro Amaneci poco afónico Pero por el frío Y todo ¿Qué canción de Silvestre Te gusta? Uy, todas A mí me gusta Una que es ¿Qué tal si te enamoras De la locura mía? También Esa es muy famosa Sí, muy linda Ha pegado duro Sí, me gusta Pero todo Canta muy bonito El señor Está bonito Sí, señor Bueno, entonces Hay que venir a Tunja Más frecuentemente, ¿cierto? Sí, claro Entonces, invitados A conocer tú Es muy bonito No es porque yo soy acá Pero es muy bonito Es muy lindo Sí Y la gente muy linda Mira, eres la segunda persona De aquí de Tunja Con la que hablo Y es excelente De verdad Muy amables Muy bonitos Muy serviciales Sí, claro A pesar de eso Toca atender bien al visitante Para que Siga veniendo Para que no haya mala imagen Sí, eso Toca recibir los bienvenidos Así es Sí, claro Tocaste Esa es la idea Como nosotros los tachistas Los tachistas También para Prestarles un buen servicio Y Que se sientan cómodos Felices Bien atendidos Bien atendidos Y lo estoy De verdad que sí Juanpa, muchas gracias Espero volver a encontrarte Con mucho gusto A la orden de eso Muchas gracias Acá estamos Oficialmente Nos volvemos a ir para la calle Nuevamente Porque Está haciendo mucho frío Así que vine por esta chaqueta Que es bastante abrigadora Entonces Nos vamos Bueno Ya estamos por aquí Un poquito más abajo De la plaza Del Simón Bolívar Estamos en un Parquecito Que se llama Un pozo Perdón Se llama Pozo de Unzahua Más conocido como Donato Quería contarles Que La verdad Me ha parecido Muy bonito Y muy tranquilo O sea Les digo que Venimos caminando Desde hace Bastante trayecto Más de una hora Y todo súper tranquilo El ambiente muy tranquilo Muy seguro Quería yo misma Comprobar eso Que Varios habitantes de acá Nos han dicho que Tunja es muy tranquilo Muy seguro Entonces yo misma Voy a Yo misma voy a corroborar Esa información Y si la verdad Venimos caminando Ya hace rato Pasamos por un lado Por el otro Y todo Muy bonito Muy tranquilo Muy seguro El alumbrado de la ciudad Está Muy lindo Entonces Si tienen la oportunidad De venir ahorita En diciembre Háganlo Porque no se van a arrepentir Lo único Un dato súper importante Es que se me empañan Un dato muy importante Estoy aquí con tapabocas Porque Hace muchísimo frío Si Bogotá es frío Aquí es No sé Diez veces más frío Entonces traer Buena chaquetica Gorrito Guantecitos Y del resto A disfrutar Se pasa delicioso Entonces Ay Y les voy a mostrar Unos paticos Miren Si son paticos Ay que lindos Vinieron a saludarme Ellos sabían que yo venía Y dijeron Vamos a saludar a Natalia Ay están muy lindos Bueno y eso era todo Entonces Vamos a continuar Bueno Y bueno Aquí en Tunja Definitivamente Se siente El espíritu navideño Ya terminé Con mi recorrido Caminé Ustedes no se imaginan Todo lo que caminamos En este momento Me encuentro En el parque El bosque Mi hotel está muy cerca Y acá Ya se los voy a enseñar Porque Quiero recomendarles Ese hotel Su nombre es Aroma del café del bosque Si no estoy mal Y está perfecto Porque está muy cerca Del centro Y está frente al parque Entonces La vista es espectacular Y el hotel como tal Es muy bonito Bueno Me quedé Fascinada Con la ciudad La verdad Muy linda Hay muchas cosas Que me faltó por recorrer Siento que un día Definitivamente Es muy corto Para Pues para recorrer Tanto que tiene Tunja Realmente es muy bonito Hubieron dos cosas Que me gustaron muchísimo Uno Lo que ya les mencioné Hace un momento La La tranquilidad Que se siente Y dos La gente La gente es Extremadamente cálida Son muy bellas personas Si tú les pides Un favor Te lo van a hacer De la mejor manera posible O sea Se siente uno Como en casa Y Que más les con Ah Dato súper importante Por favor Tunja si es frío Cami Retiro Me lo advirtió Yo no le creí Yo le dije Como así Todas horas Ay no Cami Si yo soy de Bogotá Y pues yo aguanto Esas temperaturas Mentira Aquí hace bastante frío Entonces Tráiganse una buena chaqueta Gorrito Guantecitos Bufanda Les va a ayudar bastante Y bueno Eso es todo Me despido aquí Desde la Desde la casita Del amor Le puse yo Me pareció muy bonito Y Gracias Que Dios los bendiga Y espero volverlos a ver pronto Ya les dejo ahorita Unas tomas del hotel Para que sepan Para cuando vengan A quedarse aquí Entonces Chao Chao Ese Este Es el hotel Que les mencioné Muy colonial Bastante bonito Y Como les dije Está Pues Frente Al parque El bosque Entonces Para que Hola Hola Para que lo vean